Con 29 puntos, el Albacete Balompié ocupa actualmente la vigésima posición de la tabla clasificatoria, zona de descenso. Le separan cuatro puntos de los puestos de salvación y el próximo domingo a las 7 y cuarto de la tarde reciben el Carlos Belmonte al Alavés, segundo clasificado de esta segunda división, partido para el que desde la plantilla se quiere tener el máximo apoyo desde las gradas. Entre todos podemos, ¿no? Y ahora más que nunca, pues desde aquí volver a repetir que la afición es muy importante para nosotros y que este partido necesitamos más que nunca. Que estén el domingo con nosotros, que para nosotros es muy importante. Yo creo que la afición de Albacete siempre ha respondido cuando lo hemos necesitado. Yo creo que en los últimos años, recuerdo el partido de la Olla Lorca que nos jugamos muchísimo, fue un partido decisivo para lograr el ascenso y tuvimos un ambientazo que yo creo que hizo que pudiéramos ganar ese partido. En el equipo no hay nerviosismo por la situación clasificatoria y se tiene confianza en la salvación. Se aferran al famoso partido a partido de Simeone. Ahora son momentos para tampoco sesionarse con la clasificación. Es cierto que van pasando las semanas, pero bueno, quedan 11 partidos, que aunque parece un tópico, es un mundo. Y nosotros tenemos que ir partido a partido, centrarnos en nosotros mismos y olvidarnos un poco de los demás. A este llamamiento se han sumado diversas personalidades y caras conocidas del mundo deportivo y artístico relacionado con Albacete, así como exjugadores de la talla de Pedro Corbalán, delantero del mítico queso mecánico, o Fernando Morientes, que abandonó el Alba por jugar en el Real Madrid. Estos son los mensajes de Andrés Iniesta y de Joaquín Reyes. Este domingo te esperamos a las 7 y cuarto en el Carlos Belmonte. Apoya al Alba, tú marcarás el primer gol. Este domingo hay que ir a animar al Albacete Balompié. Es contra el Alavés. El Alavés es un hueso duro de roer, pero es muy importante el apoyo de todos. ¡Venga, Alba!